Ya está dentro de un barrio de Nociana. Con tristeza, Jason Medina y su familia empacan sus pertenencias para evacuar su vivienda. Este deslizamiento de tierra, generado por una intervención que se hace en un barrio de Marinilla para construir dos torres de apartamentos, desestabilizó el terreno y generó afectaciones en la vida del sector. A las carreras, porque uno no sabe en qué momento se puede ir, y pues primero que todo la salud y la integridad de nosotros. La misma situación de los Medina la padecen ocho familias del sector, quienes pasaron la noche anterior en un hotel. La situación se presenta desde hace varias semanas, pero empeoró debido a las lluvias de los últimos días. Como un temblor de tierra, y entonces yo vine a ver qué le había pasado la casa, pero gracias a Dios no ha pasado nada. La constructora que hace la intervención en el sector de inmediato se responsabilizó de los afectados y asumirán los costos de los arriendos de estas familias. Todo esto mientras se logra construir un muro de contención. Y la misma administración pública, planeación y obras públicas, se evalúa entre todos. Y coincidimos en que las ocho familias, apenas no necesitamos reubicar a nadie más y trabajar todos de la mano para hacer el debido proceso. Según la constructora, estas familias regresarían a sus viviendas en aproximadamente mes y medio. Para Teleantioquia Noticias, Daniel Villegas, Conectado desde Marinilla.